¡Búnebrillos! Estamos en la Campiña Zapopana, back to back, que vamos a grabar el de Garrison Brothers, de los vaqueros. Pelado, esperamos la camisa vaquera. Y ahora vamos a hablar sobre el... Ahora no es un bourbon, es una bebida de centero, hermano. Es el Wild Turkey, el pollo loco, pero en la versión Ray, y no es porque existe también la versión 101 de Ray. La versión 81 en Ray. La versión 81 en Ray, efectivamente, mi querido Rayilio. Rayilio. Centenilio. Este sí lo encuentras en México, ¿no? Lo encuentras en todos lados. De hecho, hay lugares incluso que no encuentras el Wild Turkey normal y encuentras el Rayilio. El Rayilio es más fácil de encontrar todavía. Muy fácil de encontrar. Está en unos 450 pesos. Un poquito más alto que el... Bueno, por ahí andan por el precio con el Wild Turkey normal. Sí, el one-on-one está tantito más barato. Y ahora que le cambiaron la botella, ya le subieron el precio. Pero pues es una muy buena opción en whisky, ¿no? Muy buena opción en whisky. Como pueden ver aquí ya... Ese ya murió. Ese ya murió. La botella ya murió. Y tenemos aquí la otra nueva para abrirla. ¿Por qué? ¿Qué sería de Bourboneros si yo no hago una botella, no? Tenemos que... Este... Tuve la gran oportunidad de regalarle una botellita de estas al buen Tito. O no, Tito Whisky. A Tito de aquí de Guadalajara. Un amigo de muchos años. Y quedó encantado. No olvídate. No, no, no. Le fascinó. Y la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno este... Pollo Loco es garantía que no quiera esas versiones. Entonces pues le vamos a platicar un poquito de esta expresión y vamos a recordar un poquito de historia. Straight Rye Whisky. Trae 51% de rye de centeno, 12% de cebada malteada, 37% de maíz. Como quien dice, cambia el maíz por el centeno. Básicamente es un rye de bajo rye comparado en el mínimo, no? Como el Bourbon, el... No el Bourbon. El Bullet Rye que probamos trae ya... Trae un poquito más, no? Un poquito más. Un pinche de 95, cabrón. Trae un chingo más. Y este trae 51% y aparte trae maíz, no? O sea que va a ser un poquito más dulce, no? Si. Más parecido al Bourbon que a un... Un rye como lo fue el... La regulación te dicta también que para hacer un Straight Rye Whisky tiene que tener por lo menos la mitad y uno más. O sea el 51% pero de rye ya no de maíz. Exactamente. Y también aquí existe regulación, no? Este... Bueno estamos hablando... Este es de la casa de Wild Turkey. Este si lo hace Wild Turkey, a diferencia del rye de Bullet. Que este lo hacía... Que este lo hacía... No, no. No lo hacía... Bullet. Lo hace en... MGP. MGP. No? MGP. Este si lo hacen ellos. Este... Tienen también el one on one, lo encuentras en... En Rye. Y otra vez, un poquito, no? Este... En 1855, Austin Nichols vende chupe. En el 1869, los Rip Brothers abren la destilería en Kentucky, en Lawrenceburg. En Lawrenceburg. Que es donde se sigue siendo ahorita. Y en 1940... Es cuando sale el nombre del Wild Turkey en honor a esas cacerías de... De pollos locos y borrachos. Este... Que tenían a bien hacer llevando... Exactamente. El whisky. Tantita historia del Rye. El Rye empieza en Pensilvana y en Maryland. En 1750, si más recuerdo. Más o menos, era una... Tarde caluros. Cálida tarde de verano. No? Como a las 3 de la tarde en un jueves cualquiera. Más o menos. Los borrachitos irlandeses y escoceses que sabemos que no les gusta el chupe. Los irlandeses borrachitos. No les gusta. Pues, querían hacer whisky. Intentaron hacer whisky con... Con... Con malta. Te dieron cuenta que poder clima no era lo mejor. Y a ellos les sobraba el... Centeno. Y pues hicieron un whisky de centeno. Este... Que era más favorable a... Más apegado a la... A la tradición europea. No? Este... Ellos empezaron con este desmadre. Y el Ray es muy similar al Bourbon. Pero es menos... Menos dulce. Menos dulce y menos amaderado. Y tiene más... Es más picantito. Más picantito. Más picantito. Más hierboso wey. Más hierboso. Más hierboso. Pues es más... Más tirándole al... Al... Al whisky, no? Al estocés. Exacto. Nada más que la diferencia es que al meterle tulle, el maíz, sigues conservando este elemento dulce que lo distingue. Que este sí trae. El... El... El Ray de... De mule. De mule. No trae maíz, no? Es... Ajá. 5% cebada malteada y... 95% centeno. 95% centeno. Por lo tanto es... Es menos dulce. Exactamente. Exactamente. Este... Y tiene las mismas reglas, no? Tiene que ser destilado a máximo 160. Uf. Entra al ril. A 125 igual. Al máximo. Y a la botella. Mínimo. En... En... En 80. En 80 mínimo a botella. Este tiene 81, entonces pues... Está en el límite. Está en el límite. Y otra vez, este... Yo la primera vez que lo probé, lo llevaron a una... A una reunión. Y alguien llegó y me dijo... Mira, te traje un bourbon porque sé que a ti te gusta. Y yo... Bueno, la entrada no es un bourbon. Pero... Gracias. Lo agradezco muchísimo porque es... Es lo más parecido que vas a encontrar. Este... Y pues miren lo que le pasó a la botella, no? Y lo estuve yo tomando con... Con un hielo porque era una... Era así un calor. Y entre más lo platicábamos y más lo probaba, más me gustó. O sea, mucha... Me dio... Me dio... Vainilla, fruta... Muy, muy agradable. Y por eso decidimos por fin hacer este capítulo. Compramos otra botella para que ustedes puedan ver la diferencia entre... Pues... Porque esta ya es... Esta va a estar mucho... El... Más oxidadito. Más oxidada, no? El... El sabor y el aroma en esto es muy diferente a esto. Entonces, este... Pues yo creo que vamos... Vamos, este... Abriéndola, George. ¿O qué onda? Y este también es bold, genuine and true. Exactamente. Atrevido, genino y verdadero. Es... Y... Este... El... Este... No es... Este... Jimmy. Es Eddie. El hijo de Jimmy. Exactamente. Él es el encargado de que los... Este Rise salga chingón. Este... Usan el número 4 del estado. El tipo alligator. Y dice... Age longer. Age longer. Que le meten más... Más tiempo. Más manejamiento. Que no pudimos ver cuánto era, pero... Tiene mínimo 4 porque es straight y no dice... No dice edad. Si nos vamos con la regulación del bourbon, sí. Mínimo 4. En barriles de... De... De roble blanco americano. De roble blanco americano. Y pues bueno, no? Mucho sabor. Mucho... Bla, bla, bla. Otra vez el gobierno te dice... Pues que no... No manejes... Ni operes... Equipos pesados. Porque te puede causar problemas. Muy sabios. Muy sabios. Entonces... Este... Pues esto lo encuentras aquí en México. Y otra vez. Este está... Firmado por Eddie. No trae la de Jimmy. Como otros que hemos visto. 750. Pues... Mira. Y este dice... 1855. Y trae el sello de Austin Nichols. De Austin Nichols. Bueno... Hace poquito alguien subió una botella, ¿verdad? De cuando todavía era... Era... El Wild Turkey 101. Que dice Austin Nichols. Austin Nichols. Y esa es... Este... De... Tiene que ser de finales del 2010, 2009. Porque fue cuando... Cuando cambió... Este... Cambiaron los sueños. Y esas botellas... Dejaron de salir. Dejaron de existir en Estados Unidos. Y... La mayoría de ese stock... Se vino para acá. Se vino para acá. En Latinoamérica y en la Argentina hay mucho de eso todavía. Saludos, Chess. Saludos a todos. Saludos, tío. Tito. Y mira... Saludos. Y mira... Se les quiere, se les quiere. La cosa nos acaba acá. Tenemos muchos... Argentinos que nos siguen por allá, boludo. Pero bueno... Ustedes... Ustedes dicen que nosotros hablamos como el Chavo del 8. Nosotros creemos que ustedes hablan como Maradona. Como el Che Guevara. Como mendejo. Como Messi, güey. Como... Como Maradona antes de que se metiera... La cantidad de cosas que se metió. Y vos sabés que es un quilombo, ah. Ay... Y bueno... Vamos a ver qué tal... La ramera de los Stones. La Riviera, como dicen. La ramera de los Stones. Paisan los chilejos, ¿qué es? Del 77. La playera de los tipos estos. Bordado está empatada. Lleven la playera de los Metallica. Dos... Tres. Pop. Pop supremo, eh. Pop supremo. Corchito de adveras. Bueno, este porocha. Muy tranqui, ¿eh? Dulce. Definitivamente. Pero no tan dulce. No, pero es un dulce muy agradable. Uh, muy agradable. Qué rico huele, cabrón. Vamos a ver. Déjamelo en la temporada esta. Qué diferencia de Pop. Maguangón. Este ya no tiene mucho aroma. Definitivamente, muy rico el aroma, George. Ahí te voy. Norland. Los mejores vasos del universo. Incluso. Si quieren tomar. De fila. Esos. Y los de Carl Jr. El profesor. Ya después vienen los de Carl Jr. Pero los mejores del universo son Norland. Patrínanos. Vean nuestro... Vean nuestro... Nuestro video de... De Walt Turkey. Para aprender más sobre la historia de estas madres. Y vean nuestro video de vasos. Ahí van a aprender sobre vasos burbónicos. Más pendejadas de vasos. Burbonizantes. Piratas. Princesas. Matadragones. Profesores y Profesores Alcalá. Muy bien. A ver, George. ¿Estás viendo? El... Muy claro el color, ¿no? Como más... Muy paliducho. Muy, muy paliducho. Aparte que tiene... Tiene cuatro años, cabrón. Es joven. Es joven. Tiene cuatro años. Y tiene... El... 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 Barril... Con el mismo... Este... El nivel de quemado. De costado. Que los otros Walturks que hemos visto en esta serie. Y este aún así... Es paliducho. Muy paliducho. ¿Qué te dice eso, no? Que creo que ahí el... El... Maíz tiene... Juega, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Vamos dándole a la garipeta. Vamos... Dejándolo. Reposar. Y este es el remolino... Del pavo loco. Te amo. Mucho más frutal. ¿No? Sí. No, no tienes... Fresco. 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 Frutas tipo pera, manzana... O sea, ese tipo de fruta fresca. Nectarín. También citricón. Miel. Miel. Ah, dulce. Pero no... No dulce... No, no... No vainilla. No dominante, ¿no? Como unos hot cakes con fruta. Pancake con miel y fruta. Muy muy frutal. Dulzor frutoso. A ver, vamos a probar el rye. Luego, luego lo especiadito, ¿no? Lo picantito. Salud, carnal. Muy rico. Lo frutal. Lo frutal es lo que gana en un inicio. Y ahí, aquí sí ya sabe la vainilla. Aquí sí ya llega la vainilla. Sí. Vainillita frutal. Bastante... Bastante noble de tomar, ¿eh? Mmm. Muy tranquilito después del... Garrison Brothers. ¡Mmm! ¡Mmm! Es para... Perseguir vacas todo el día, güey. Aguantar, güey. Esto está... Esto está sencillo. Es sencillo, pero muy rico, cabrón. Muy rico, güey. Este yo sí se lo recomendaría a alguien que viene del whisky. Ajá. Métele a un... A un Ray. Te va a gustar. Por el centeno, ¿no? Por el centeno. A un chingo de gente que es de lo más gustado en Latinoamérica. En Douglas. ¿Qué es de lo más gustado? De lo más gustado. El Bullet. El Bullet. Y el Bullet trae 27 de Ray. Es un Ray alto. Exactamente. Este trae 51 de Ray. Te va a gustar. Si te gusta el Bullet, si te gusta el whisky, este te va a gustar. Definitivamente se lo recuerdo. Este sí es recomendable por el 81 y por la mezcla. Y es fresco. Para que si quieren meterse al mundo de bourbon. Este no es un bourbon, pero pasan del Ray. Perdón, del whisky. Del escocés al Ray. Al Ray whisky. Y ya de ahí. Y ya le meten al bourbon. Sí, sí. Fíjate. Este es buen camino, ¿no? Es empezar con un Ray. Y este es un muy buen Ray para hacerlo. Delicioso. Delicioso. Porque a final de cuentas es un Ray que tira mucho al bourbon. Sí. Por el maíz. Exactamente. Mmm, rico, güey. Yo ya le puse hielo. Un hielo de esos que acostumbras. Hielo macizo. Muy bien. Es muy bueno. Muy rico, güey. Muy bueno. Muy fresco. Creo que esto, en un día caluroso, con un hielo puedes estar tomando de este. Fíjate que... Como ya lo hice yo y nos bajamos aquí la botella casi completa. Muy rico. Próximamente vamos a tener una contienda entre los Rays. ¿Tú crees? ¿Cuál? Nomás hemos probado dos. Aquí en el canal, pues. Este y el Bullet. Ok. El capítulo... Vamos a darle. Vamos a hacer esa contienda. Vamos a romperle el hocico al Bullet de George contra el Walt Turkey de... Va a ser un tiro disparejón, pero gusto se romperá. Rays contra Rays. Vamos a ver. Yo... Te lo dije cuando hicimos el capítulo de... De el Rays. Mi memoria me dice que el Walt Turkey tiene mucho más complejidad. Ofrece mucho más al paladar y al nariz que el de Bullet. El de Bullet se me hizo muy plano. Muy sencillo. Por ser solamente centeno, ¿no? Y este tiene, por lo que sea, este tiene más para ofrecer. Vamos a ver. Porque puede ser... Puede ser que haya muchos... Hagan de nuestras apuestas. Nuestros seguidores. Por ejemplo, mucha gente que todavía sigue siendo muy seguidora del escocés. Yo creo que le va a gustar más el Bullet. Vamos a ver. Muy sencillo y flaco. Vamos a ver. Hagan sus apuestas. Pongan en los comentarios quién creen que gane el Walt Turkey Ride o el Bullet Ride. Yo digo que el Walt Turkey Ride, pero vamos a probarlo y yo... Yo digo que no lo sé. Vamos a probarlo. La verdad no me atrevo a decirlo porque... No puede traicionar a su favorito y chiqueado. No, no, no. Pues es que mi chiqueado no es el Ride del Bullet. No es el Bullet. Es el Bullet. Pero te... Es de parte de la familia. Tengo que... Tengo que cuidarlo. Sin embargo, no me atrevo a asegurarlo. Vamos a ponerlo acá. Tienes que respetarla, hermano. Ese era en el anterior. Ese era en el Garrison. En el Garrison. Bueno, ya me puse la cachucha así de... De trailero borracho. No quiero. Vamos para allá. Vamos a probarlo. De trailero borracho. De trailero borracho. Muy bien. Señores. Señoras. Señoritas. Piratas. Burboneros. Similares y conexos. Cosas. Cosos. Robots. Entonces, lo que nos estén viendo, gracias por estar aquí. Suscribe. Unsubscribe. Síganos. No, no unsubscribe. Suscribe. Si les gusta que... Unsubscribe. Si no les gusta, póngale un like y listo. No pasa nada. Aquí no hay... No les vamos a decir cómo se toman las cosas. Les vamos a sugerir. No les vamos a decir el fuchi. Si a ustedes les gusta con agua de jamaica. Con... Electrodite guayaba. Con... Agua de lluvia. Con agua de mar. Con agua de río. Con agüita amarilla. Comiénselo como quieran. Aquí son bienvenidos todos y todas. Con Pipide Lincoln. Con Pipide Lincoln. Con Pipide Profesor de Funko. En el boom. En el boom. El boom. Aquí nos queremos a todos y a todas por igual. No se discrimine a nadie. Son bienvenidos. Platíquenos lo que opinan. Déjenos sus comentarios. Vayan a Facebook. Síganos en Facebook. Suscríbanse. En Instagram. En TikTok. En... En la nueva serie de TikTok de George. En exclusiva en TikTok. Maya Nivella. Nuestro... En nuestro... Exclusivo ahora que vamos a abrir para que vean pendejadas detrás de cámara y cosas extras. Live. VIP. 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 Gruberneros. Borrachos. VIP. Señores. Very important. B.I.V. No. Very important. Bastard. Saludos. Saludos señores. Los queremos. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Hoy a la próxima!